... 48 horas después del disparo al joven Hichan... ...al lado de la Jefatura Superior de Policía... ...el delegado del Gobierno ha comparecido junto al Jefe Superior... ...para aclarar las informaciones malintencionadas... ...así como las polémicas estériles... ...por su interés le vamos a ofrecer íntegramente esa comparecencia... ...pero le adelantamos las claves a modo de resumen... ...estas son que la policía tuvo un tiempo de reacción bueno... ...cifrado en tres minutos... ...que acudieron agentes de reacción y no del interior de la comisaría... ...porque no había que abandonarla... ...y que la primera llamada del 112... ...fue para avisar de una persona refugiada en la hamburguesería... ...después otra para hablar ya de detonaciones... ...que podían ser de pistola simulada... ...Cucurul que no piensa dimitir... ...dice que hubo buena actuación en tiempos eficaces... ...sobre los autores ningún dato... ...se pide eso sí, no criminalizar a ninguna unidad policial... ...y al estar bajo secreto de sumario... ...no se van a ofrecer datos sobre las identidades de los autores... ...aquí tienen la comparecencia íntegra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a la delegación... ...hemos fijado esta comparecencia para... ...tratar de aclarar... ...algunas informaciones erróneas o malintencionadas... ...en relación con los sucesos que se produjeron... ...en la madrugada del pasado sábado 15 de octubre... ...en primer lugar, quiero aclarar que la secuencia de hechos... ...que está contrastada tanto con el 112... ...como con el 091 es la siguiente... ...una precisión previa, entre el ordenador del 112... ...y el del 091 hay una falta de sincronización... ...de unos 35 segundos, con lo cual yo me voy a referir al tiempo... ...según la secuencia de hechos reflejada en el 091... ...en realidad es lo mismo, solo que con esa pequeña diferencia... ...por la sincronización... ...a las 2.11.39... ...llega un primer aviso del 112... ...a un teléfono de la sala de operaciones... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...que no es el 091... ...y por tanto no queda grabada la llamada en el 091... ...aunque sí en el 112... ...hay un llamante que dice que le siguen... ...y que se ha refugiado en un local de la parte trasera del mercado... ...inmediatamente desde el 091 se avisa a los coches de servicio... ...para que se dirijan al lugar... ...a las 2.13.01... ...o sea, un minuto y 22 segundos después... ...se recibe un nuevo aviso del 112... ...en este caso dando cuenta ya de un tiroteo... ...en la misma zona... ...a las 2.13.26... ...se informa a los operativos que se dirigen al lugar... ...de esta nueva circunstancia... ...y a las 2.14.51... ...los operativos desplazados al lugar... ...informan de la descripción de los presuntos autores... ...y de su huida a través de la calle Teniente Olmos... ...consecuencias de la secuencia de hechos que les acabo de describir... ...en primer lugar... ...que no hubo ninguna llamada del 112... ...que fuera desatendida por el Cuerpo Nacional de Policía... ...y esto me gustaría resaltarlo... ...no hubo ninguna llamada... ...que no fuera atendida por el Cuerpo Nacional de Policía... ...segundo, el tiempo de llegada... ...desde el primer aviso... ...hasta... ...que los operativos llegan al lugar... ...no supera los 3 minutos... ...que entiendo que es un tiempo de respuesta... ...más que razonable... ...hay que precisar también una cuestión... ...la fuerza de reacción... ...no está en la jefatura de policía... ...la fuerza de reacción está... ...en los coches patrullas que están en la calle... ...y en la UPR... ...que en ese momento estaba en el poblado marinero... ...y por último también precisar... ...que desde la mañana del sábado... ...el juzgado de instrucción... ...decretó el secreto de las actuaciones... ...razón por la cual... ...nosotros no hemos podido dar ninguna información... ...más allá de esta secuencia de hechos... ...que les acabo de comentar... ...y dicho lo cual... ...decirles que las investigaciones siguen su curso... ...y que hay que confiar en la policía... ...que son los profesionales... ...y los que saben... ...resolver este tipo de cuestiones... ...yo estoy convencido... ...de que en un plazo razonable... ...darán respuesta... ...la respuesta que esperan los ciudadanos de Ceuta... ...por mi parte nada más... ...sin perjuicio de que estamos a su disposición... ...tanto el jefe superior de policía como yo... ...para aclarar... ...cualquier cuestión que estiven oportunas... ...como acaba de decir el delegado... ...está decretado el secreto de las actuaciones... ...y por lo tanto... ...no vamos a comentar nada... ...sobre las investigaciones... ...que en este momento se llevan de forma intensa... ...a cabo por parte del Cuerpo Nacional de Policía... ...pero hay uno, dos, tres... ...personas que... ...permítanme que guarde silencio... ...es mi obligación... ...y no debo de revelar nada... ...el momento que se resuelva este asunto... ...y somos relativamente optimistas... ...en que en un plazo relativamente breve... ...pueda tomar color... ...entiendan tomar color... ...como un término coloquial... ...compareceremos... ...o les daremos la nota de presa correspondiente... ...en este momento... ...no vamos a hacer ningún tipo de declaración... ...en respeto... ...a la investigación que se lleva... ...y al mandamiento judicial. ¿Entendemos que todo lo que más o menos... ...ha venido diciendo hasta ahora... ...esa falta de coordinación con el 1-1-2... ...en falta de respuesta... ...es completamente falso? Yo en este momento tengo que resaltar... ...y quiero poner el valor... ...la buena actuación que se hizo aquella noche... ...porque los tiempos que acaba de referir el delegado... ...son notablemente eficaces... ...para contestar a una llamada... ...que en un principio simplemente era... ...de un hombre que decía... ...haber entrado en una hamburguesería... ...y que le había seguido otra persona... ...ese es el primer comunicado... ...y desde que se recibe esa llamada... ...hasta que los indicativos comunican en el lugar... ...lo que ha sucedido... ...cuántos han sido y por dónde han huido... ...transcurren tres minutos aproximadamente... ...tres minutos y pico... ...si se tienen que desplazar... ...desde cualquier punto de la ciudad... ...cuenten con ello... ...que hay que dar el comunicado... ...primero recogerlo del 112... ...que también les adelanto... ...que no solamente llamó el 112... ...sino también hubo ciudadanos... ...que llamaron al 091... ...hay que comisionar indicativos... ...los indicativos se tienen que desplazar al lugar... ...en el lugar... ...tienen que requerir información... ...y esa información trasladarla... ...a la sala... ...tal y como consta en las grabaciones que tenemos... ...hombre pues un tiempo de tres minutos... ...tres minutos y algo... ...sinceramente ya afirmaba yo... ...de que todas las actuaciones se resolvieran... ...con esa rapidez como fue aquella noche... ...a pesar de todo lo que se ha dicho. ¿Cuántas llamadas se han hecho al 091? Varias llamadas. ¿Podría cuantificar? No. No quiero cuantificar... ...puedo decir que hay llamadas de ciudadanos... ...y la llamada del 112... ...que también la ha trasladado a la sala del 091. ¿Parece entonces a la vista de estas llamadas... ...tanto alguno de vos como al 0... ...que pasaba o había alguna clase de...? La primera llamada sí les he dicho y les vuelvo a repetir... ...que la primera llamada decía... ...que era una persona que se había refugiado... ...en la hamburguesería... ...y que había sido seguido por otro hombre... ...esa era la llamada... ...no había más... ...inmediatamente después se tienen noticias... ...de que se han producido unas detonaciones... ...y en primer lugar... ...se habla de una pistola simulada o de fogueo... ...incluso por el 112... ...pero eso no fue obice para que se trasladaran los indicativos... ...y comprobaran in situ... ...lo que allí estaba ocurriendo... ...y que antes o aproximadamente en tres minutos... ...dieran razón de las características físicas... ...y del lugar por el que habían huido. Tengo que poner en valor también aquella noche... ...que la policía local estuvo con la Policía Nacional... ...buscando en toda la zona para tratar de encontrar... ...alguna persona que respondiera a las características... ...de los autores del hecho... ...y por más batidas que se dieron... ...en un radio amplio... ...no fue posible localizarlos. Siendo así... ...y habiéndose llamadas... ...tenemos que... ...delegación del gobierno el sábado a mediodía... ...mantenía que no había... ...ningún tipo de discusión... ...pelea o altercado previo al disparo. Si se me permite... ...quiero también... ...asumir el papel... ...con permiso del delegado... ...es que no hubo ninguna pelea... ...en un principio... ...cuando se llama no hay ninguna pelea... ...simplemente se dice... ...que eso... ...la persona que llama dice... ...que la ha seguido... ...que la ha seguido una persona... ...y que se encuentra fuera del local... ...y que no le deja salir... ...eso es lo único que se tiene... ...pero que no ha habido pelea... ...sabemos que luego hubo un rifirrafe... ...sabemos que luego se sacó una pistola... ...y sabemos que se disparó... ...pero en un principio... ...no hay más noticias que esas... ...entonces son un momento de confusión... ...entiendan que también... ...ustedes son periodistas... ...y saben cómo se maneja la información en la calle... ...en un primer momento... ...es una noticia más... ...de las muchas que se tienen... ...un sábado, un viernes... ...los fines de semana por la noche... ...y sin embargo las dotaciones actúan... ...y actúan... ...vuelvo a repetir... ...en un tiempo... ...del cual yo me tengo que sentir... ...más que satisfecho. También viene habiendo quejas constantes... ...por parte de los locales... ...del Poblado Marineros... ...sobre que pasan situaciones... ...casi todos los fines de semana... ...similares... ...hay gente que llaman uno o dos... ...preocupadas por... ...por gente que está por ahí merodeando... ...que al final acaban los robos... ...y la policía no aparece... ...no sé si... Pues mire... ...si quiere un ejemplo... ...si quiere un ejemplo... ...se lo pongo ahora mismo... ...esta noche... ...cuando se recibe la llamada... ...para acudir a la hamburguesería... ...la UPR se encuentra en el Poblado Marinero... ...se encuentra en el Poblado Marinero... ...todos los fines de semana por la noche... ...hay... ...hombre... ...una dotación lógica... ...para las necesidades de esta ciudad... ...en el Poblado Marinero... ...si les puedo decir una cosa... ...nos podemos quejar mucho... ...de que hay más gente o menos gente... ...y yo con esto no voy a escurrir... ...la responsabilidad... ...pero si les diré... ...que si ustedes miran lugares... ...yo que vengo de Madrid... ...como a Urrerá... ...las plazas de los Cubos... ...los bajos de Azca... ...allí no hay policía de manera constante... ...y sin embargo en esta ciudad... ...de manera constante... ...los fines de semana... ...hay UPR... ...y también tengo que decir... ...que policía local... ...en muchas ocasiones... ...en el Poblado Marinero... ...dando el servicio... ...que es oportuno... ...también les digo que hay mucho mito... ...con el tema de... ...se producen muchos hechos delictivos... ...es un ambiente de copas... ...es un ambiente de movida... ...etcétera, etcétera... ...pero tampoco hay tantos hechos... ...y podríamos poner sobre la mesa... ...los hechos que se vienen produciendo... ...en el Poblado Marinero... ...que no es... ...no es tanto como se dice... ...no hubiera sido factible... ...o hubiera sido un error... ...que por ejemplo al escuchar los disparos... ...hubiera salido alguna gente de la jefatura... ...le garantizo que no... ...le garantizo que no primero... ...porque el hecho no sucede... ...en frente de la jefatura... ...como he leído en algún medio... ...el hecho sucede a unos 150 metros... ...de la jefatura... ...en segundo lugar... ...yo no voy a explicar... ...qué servicios hay en la jefatura... ...pero no hay ningún servicio operativo... ...entonces para acudir a esos 150 metros... ...de alguna manera hay que abandonar... ...la misión que el policía tiene... ...la jefatura de policía... ...como es la custodia... ...de la jefatura... ...por lo tanto... ...lo que hay que hacer es... ...alertar a los indicativos en la calle... ...para que acudan al lugar... ...donde se está produciendo el suceso... ...pretender que salgan corriendo de jefatura... ...y abandone todo el mundo de la jefatura... ...que además a esas horas... ...ustedes saben perfectamente... ...que no hay nada más que un servicio determinado... ...y necesario para atender al ciudadano... ...no era oportuno. Más cosas. El detalle es que es una mujer... ...que ha recibido un disparo en... ...permítame el término... ...pantorrilla... ...que estamos trabajando... ...y estamos mirando... ...a ver por dónde va también el asunto... ...y cuando tengamos una solución... ...sobre este tema... ...pues también daremos a conocer a la prensa... ...cuáles han sido los resultados... ...de la investigación... ...necesitamos un tiempo también... ...que tenemos ideas... ...tenemos ideas... ...pero sería una temeridad por mi parte... ...como jefe superior de policía... ...el manifestarles a ustedes... ...lo que pensamos en este momento... ...lo entienden, ¿verdad? ¿La víctima es testigo en algún juicio... ...de relación a la contrafección? Sabe usted perfectamente... ...que hoy tenía que comparecer en un juicio... ...ya que me lo pregunta... ...si es cierto... ...más cosas. Bueno, yo solo quería preguntarle... ...si os parece bien... ...a del gobierno que han pedido... ...explicaciones por este caso... ...y que asumirá algún tipo de responsabilidad política... ...no sé que le parece lo han hecho... ...varios grupos de la oposición. Usted sabe que a mí no me gusta entrar... ...en ese tipo de polémicas estériles, ¿no? Yo creo que he dado respuesta... ...a lo que se me pedía. Está claro que desde que se llega... ...desde que llega el aviso... ...a la policía hasta que haya allí unidades... ...sobre el terreno pasa muy poco tiempo... ...y por tanto no se puede pedir más explicaciones que eso. Yo creo que tratar de sacar responsabilidades políticas de ahí... ...me parece una verdadera pirueta, ¿no? Y creo que se confunde... ...quien trata de sacar responsabilidades políticas... ...de algo que es puramente técnico. El tiempo de reacción es razonable en las circunstancias... ...fíjese usted que cuando se produce el anuncio del tiroteo... ...las unidades ya se encaminan a la zona... ...y llegan muy poco tiempo después... ...y por tanto yo creo que es una polémica interesada... ...pero que no responde a la realidad de las cosas. ¿Me permiten que le ponga una petición? No nos criminalicen a ninguna unidad policial... ...porque en un momento determinado podemos encontrar reacciones... ...que no deseamos y entonces... ...sin tener razones ni motivos para señalar a nadie... ...sería deseable que no se señalara a ninguna unidad policial... ...de la Guardia Civil o militar... ...en ningún sentido. En este momento no podemos decir de dónde son los autores... ...yo no voy a decir nada más sobre esto... ...pero les agradecería que por favor... ...humildemente y como un favor... ...no criminalicen a ninguna unidad policial. ¿No creen que... ...no creen que no criminalizar... ...pero al menos no hace mucho por mejorar su imagen... ...el hecho de que desde el 1-1-2 se diga el domingo... ...que ellos sí que pasan el adiós en la policía... ...y que si la policía después no va... ...ya no es asunto suyo? Yo creo que lo ha explicado magníficamente nuestro delegado... ...y ha dado unas bandas horarias... ...que son de minutos... ...y eso ha perdido valor. Digamos que nosotros no tenemos... ...no sé cómo calificarlo... ...de estar saliendo diciendo... ...esto es mentira, esto no es cierto, esto no... ...y yo comprendo que es la información que ustedes recogen... ...pero vuelvo a repetir... ...los datos que facilita el delegado... ...están grabados en unos ordenadores... ...están recogidos... ...están perfectamente acreditados... ...y son como él ha referido... ...y son perfectamente claros... ...en cuanto a la respuesta policial que se dio en aquel momento... ...tenemos que aguantar el chaparrón, lo aguantamos... ...pero no son ciertos... ...quien dice eso... ...está mintiendo. ¿Le han hecho una petición entonces... ...semejante a la que nos acaba de hacer a nosotros... ...al 112? Perdón. La acusación no viene del 112... ...la acusación viene del grupo político Caballa... ...si yo no lo he entendido mal... ...que dice que no se atiende una llamada del 112... ...por parte de la policía. ...el 112 que ellos pasan el aviso a la policía... ...y si la policía después no va... ...ya no es competencia... ...bueno, pero es que el 112 pasa el aviso a la policía... ...y la policía va... ...aunque evidentemente no vaya al 112... ...claro, si el 112 no es el que tiene que ir... ...el que tiene que ir es la policía... ...la local y la nacional y van... ...que no entiendo dónde está la polémica... ...la polémica está cuando alguien miente... ...y dice que ha habido un aviso del 112... ...el 112 que no ha tenido respuesta por parte de la policía... ...eso es rigurosamente falso. ¿Pues eso lo dice el 112? Eso no lo dice el 112. Eso no lo dice el 112. El 112, usted acaba de decirlo ahora mismo... ...lo que dice es que ellos pasan el aviso... ...y que el atenderlo o no... ...ya es responsabilidad de la policía... ...bueno, pues exactamente eso es lo que ha pasado... ...ellos pasan el aviso y la policía responde... ...el 112 ha dicho que la policía no fue... ...yo no lo he oído en ningún sitio. ¿Lo va a entender? Pues si lo va a entender... ...que yo no lo he visto en ningún sitio... ...se lo habrán dado a entender a usted... ...pero quien se lo haya dicho miente.